Entrenador, Frevia, buenas tardes, Frevia al partido frente al Ispalis, uno de los favoritos de la clasificación por potencial, porque es de Sevilla, por el campo, ¿cómo estáis? Sí, como tú dices, solo por las dimensiones del rival al que nos enfrentamos, solo por Sevilla, el manantial de jugadoras que tienen allí es importante para hacer un buen equipo. Creo que la semana de trabajo ha sido buena, hemos recuperado a jugadoras que estaban ahí en el dique seco y deseando que llegue el domingo a las 12 para que el balón eche a rodar y poner en práctica lo que hemos trabajado. Nos decías en la valoración del partido anterior frente al Málaga que lo que más te preocupaba eran tus propias jugadoras más que el rival, pero ¿qué es lo que más te gusta del Ispalis? Sí, ahora mismo estamos en fase de construcción, creo que todavía tenemos muchas cosas que mejorar, entonces quizás me preocupa más o los análisis los estamos centrando en cosas que nosotros queremos hacer, más que en lo que los rivales nos puedan ofrecer. La información que tenemos no es visual, tenemos relaciones con otros entrenadores, con otros clubes del San Miguel que han jugado el rival que deja, los rivales que nosotros nos enfrentamos y me dice eso, que es un equipo rocoso, que es un equipo que intenta cerrarse, que deja poco espacio, que quizás te deja la posesión de balón, que se siente a gusto e intenta aprovechar cualquier error que tú puedas tener, pillarte un poco al equipo descolocado, a la contra, jugar transiciones rápidas y más o menos es el partido que nos esperamos. Nosotros igual intentar seguir estando igual de concentradas que el partido anterior en momentos defensivos y en el nivel de ataque, pues sabiendo dónde tenemos que llevar el peso del partido y no dejando balones en transición y acabando jugada. ¿Tiene ciertas similitudes el Ispalis salvando esas distancias, ese potencial de jugadoras y demás con el Extremadura de Pulido? Sí, puede ser, puede ser un rival, en temporadas anteriores ha sido un rival de mitad de tabla hacia abajo, pero este año me dicen que sí, que se ha reforzado y que yo creo que va a ser uno de los rivales que va a intentar luchar por los objetivos parecidos a los nuestros, que va a intentar estar entre los cinco o seis primeros equipos y yo creo que sí, que los objetivos son similares. Ahora mismo están dos puntos por debajo de las jugadoras de Almendralejo, ¿es algo anecdótico o va a ser la lucha real a lo largo de toda la temporada? Sí, ellas han tenido un enfrentamiento en casa frente al Peñalvalle, el equipo de Montijo, por lo que me cuentan el resultado fue más abultado que lo que fue realmente el partido, creo que el primer gol llega en el minuto 70 y largos, aunque al final el resultado es de 3-0 y el empate con el San Miguel, el campo de San Miguel es un campo muy pequeño, donde el San Miguel se encuentra muy a gusto, los rivales le cuestan adaptarse allí, entonces ha tenido un inicio liguero bastante bueno, son cuatro puntos de seis, ha empatado fuera, ha ganado en casa, hemos tenido un inicio muy parejo, nosotros hemos tenido dos puntos más que hemos podido sacar en estas dos primeras jornadas, pero llegamos yo creo que con buena sensación los dos equipos y en una dinámica positiva. ¿El jugar fuera os perjudica? Sí, siempre el apoyo y el estar habituado a tu campo donde entrenas, pues siempre es un aliciente o siempre es un motivo que te puede favorecer en ciertos momentos, pero tampoco pensamos mucho en eso, creo que nosotros nos tenemos que olvidar de donde jugamos y tenemos que salir a hacer nuestro partido independientemente de que estemos en Sevilla o estemos aquí. Mucha suerte y a seguirse jugando detrás. Muchísimas gracias.